que lo que tiguerones y tigueronas este es el gemis en blast y hay pi que lo que habla como tú estás como te sientes mi hermano no te voy a mentir estoy hoy me siento bien pero estoy un poquito nervioso nervioso si es que la talla de la gente va a temblar nosotros siempre vivimos innovando a lo mejor de lo mejor y la gente siempre viene pidiendo traen artista traen artista en el día de hoy tenemos un artista durísimo lo que estoy nervioso verdad que si está nervioso y hacía mucho en la cámara tiene razón sí sí el tigre tiene un registro de voz demasiado alto de verdad que es un registro de voz de uno de los más altos que yo he escuchado si yo pude haber escuchado algo estábamos escuchando algo nos estaban dando una piececita bacana antes de empezar calentando los motores que no se nos va a ir de la entrevista hasta que nos dé una demostración de lo que estás pero dale cuéntalo el día de hoy yo te traigo como te digo un hombre que tiene un registro de voz súper alto si es un integrante de los toros van te traigo aquí a sandy brito con nosotros en el día de hoy que lo que a ponerte podcast en sabor no lo que pasa es que yo no solamente por tiraduro sino que yo miro mucho las palabras entonces a mí tú tienes que responderme lo que es porque si no ah no por eso no tenga miedo ah no pero está bien pero normalmente sandy para explicarte un poquito lo que es este podcast bienvenido primeramente bienvenida estamos en coro vip gracias este 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 poca en realidad trata de de traerle a la gente un poquito más de ti de que te conozca no solamente como el artista sino también como como la persona que tú eres la persona que tú y queremos conocer un poquito más de ti sé que eres de san francisco macorris muchas gracias pero 0 y 56 verdad que sí 0 5 6 tremendo la gente más guapo que no guapo ellos tienen ganas la abogada ya que mi amiga de representante sí sí de la dura de san francisco dura 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 pero queremos conocer un poquito de ti de sabemos que eres san francisco pero cómo fue tu niñez allá en san francisco macorris cuéntanos de eso bonita bonita bañándome en el agua en los ríos andando de nubes en calzoncillos tú sabes en el campo en el campo de calzoncillos y específicamente en san francisco que se cosecha mucho cacao la tierra del cacao fuiste 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 mucha gente buena y rica y rica y rica si hay unos ganteres bacanísimos si si hay muchos ganteres allá yo sé que si sabes que yo tuve una fe hace mucho tiempo en san francisco como ajá posiblemente me voten después que van a este vídeo ay 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 pero tuve una fe hace mucho tiempo una fe fea pero en san francisco no hay fea bueno fea no no yo también porque allá no hay fea no no la obra de san francisco batea no no eso batea yo quiero que no lo bote eso ya son buenas pero si fue una muy bonita experiencia ajá tuve con todo manito cuéntame de tu infancia creciste con mamá y papá o solamente con mamá no crecí con mamá y papá ok hasta el suelo hoy si están vivos contentos comiendo haciendo aquello los hermanos y todas esas cosas mis hermanos somos seis murieron dos quedamos cuatro ok y tu tus estudios allá en san francisco siempre fueron en san francisco en san francisco siempre a que edad te trasladaste a la capital en algún momento siempre siempre te mantuviste allá no mijo yo sigo en san francisco yo me trasladaba a la capital cuando tenía ensayo y ya y ya y volvía para acá wow no te cogió nunca con jugar pelota ya o algo así siempre de pequeño no 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 te gustaba oye oye tú me llevaron a mí a un play tú sabes sí exactamente oye me dieron una línea que venía directa a mí y yo me bajé y dejé que la línea siguiera del agua y tú no sabías con qué era que se comía nada no no tú no 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 pelotero y de dónde se despertó entonces ese sentido artístico porque tú acabas de de mi abuelo mi abuelo tocaba acordeón wow y recuerdo que a las 5 de la tarde él siempre nos reunía a todos los los nietos y empezaba a tocar el acordeón y quería grabar el tema el cual él siempre empezaba que era María Morena wow voy a comprar un avión cargado de leña voy a comprar un avión cargado de leña y para la cocina de María Morena María era la esposa de mi papá Agustín Taveras si entonces de ahí yo creo que de ahí es que yo heredo la la vena artística pero empezaste a tocar en ese momento empezaste a tocar acordeón algún instrumento no 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 el único instrumento que toco hasta ahora es cuando me pasa la mano por aquí por la cabeza por la cabeza está ahí creo que como que siento como una guirita ya después de ahí no sé siempre ha sido vocalista si siempre he sido intérprete ok entonces una pregunta en cuanto a lo que es la música te empiezas a a desarrollar esa vena artística ese ese encanto de la música como como lo descubres hicieron un festival en el 93 ok y participo en ese festival con la canción muchachita mía de Josie Esteban necesito necesito verte necesito necesito amor muchachita mía esa canción entonces y por ahí María Seba y por ahí María Seba entonces ahí ganó el tercer lugar que edad tenía más o menos en ese tiempo bueno yo tenía como de 15 o 16 años ok no es que soy viejo no 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 te voy a preguntarle la edad de ahora no que no te conocí tampoco no 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 pero ya ya calculamos y dicen que mientras mientras más como el vino mejor verdad exacto dicen eso no que bien bro y entonces cuando tú entras a ese festival cuál fue la experiencia o sea eso fue como tu primera experiencia así el total con el público con la conexión como 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 fue siempre cantaba o sea en el baño en mi casa en la escuela pero después que del festival como que de ahí fue como que se abrió como más el yo interesado más por la música y siempre entonces de ahí para allá empezaron a buscarme para cantar en en actos qué sé yo exactamente entonces de ahí empiezo como a como a a escudiñar lo que es la música a gustarme más la música y luego entonces me fui cantando balada ok y crecí ya la gente buscándome haciendo televisión local tú sabes yo uno feliz me invitan para la televisión no 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 y en una siempre en tus inicios qué sé yo o sea hay mucha precariedad y muchas cosas entonces tú no tenías para pagar un taxi oye muchacho me invitan un día para una televisión con un saco pues con una ruta tú supiste que yo llegué allá y me apañan con los sudores duro pero en ese tiempo ¿tenías pelo tú o no tenías pelo? ajá en ese digo te pregunto sí claro claro yo pedí el pelo yo pedí el pelo yo pedí el pelo el otro día yo pedí la melena claro estoy imaginando me estoy yendo para atrás todo el afrito todo el afrito exacto como yo me hacía antes como un chaggy blue out ¿qué le dicen? entonces me daba este corte aquí muchachos entonces aquí como un plenco anda acabando acabando estaba yo entonces me ponía gelatina el brillo el brillo entonces de ahí qué sé yo o sea me voy como no siendo un poquito más en San Francisco sin salir de San Francisco todavía sí y yo creo que por eso que que me gusta como más las baladas que que otra cosa y una cosa también ahora que tú hablas de las baladas es que yo recuerdo por lo menos en en mi campo allá en Montecristi mi abuela siempre coleccionaba lo que eran los long plays de sus artistas Julio Jaramillo y esa gente y siempre vivían escuchando y no se ponían a escuchar ese tipo de música no no yo crecí escuchando esa música ese tipo de música entonces por eso quizás te interesaba un poquito más lo que la balada también siempre siempre tu género siempre tu género musical favorito fue la balada la balada y el bolero ¿cómo? balada y bolero y bolero actualmente ¿cuál es el bolero que tú cantas y te y como que te le transportas y a esa niñez allá en el patio y todo eso recuerdo un bolero que siempre ponía Ramón Bello odiame por piedad yo te lo pido odiame sin medida ni clemencia odio quiero más que indiferencia porque el rencor y eres menos que lo olvidó déjalo ahí déjalo ahí déjalo ahí duro 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 tú me hagas un tono un tono y disculpa la comparación si te ofenden cierto a Jóscar Zalante ¿te parece un poco? ¿te lo han dicho anteriormente? mira en San Francisco antes me pusieron un apodo Jóscar ¿por él? por él porque yo empecé cuando yo me me fui como como para cantar bachata yo empecé con bachata de Jóscar Zalante oh ya camas separadas guerras de amor de la bachata de Jóscar de Jóscar que tú dijiste decía wow ese tipo con esa bachata eso es lo hablemos de amor cuéntame de ti dime que será solo para mí deja desnudar hasta ver tu piel que quiero sentir duro ah también camas separadas camas separadas besos y calor camas separadas fin de nuestro amor tú sabes que yo siento algo no sé si tú lo estás sintiendo lo mismo que yo siento yo siento que que tú vives lo que tú cantas tú lo que tú haces lo haces por pasión no porque lo que te va a ganar no por lo no pensando en lo que en lo que puede generar en ti sino que tú vives esa pasión de la música si tú no vives lo que haces tienes que dejar eso sí sí porque cuando tú yo soy cantante entonces yo tengo que primero vivir para mí tú no eres cantante eres intérprete ok yo soy intérprete y digo que soy intérprete 100% fue cantante 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 cualquiera yo canto yo yo trato de interpretar entonces si a usted no le gusta lo que usted hace nunca o sea usted se va a parar en un escenario a cantar sin gustarle solamente por lo que te va a ganar difícilmente el público separe no pero hay mucha gente que lo hace por eso no pero escúchame escúchame difícilmente el grupo separe aplaudirte sí porque tú no estás transmitiendo a ese público tienes que gustarte a ti tú tienes que vivirte esa película 100% y así 100% yo vivo esto yo vivo esto cuando te pegas al micrófono a interpretar una canción le interpreta a tu manera aunque aunque a mi estilo siempre siempre yo hago mi estilo siempre 100% siempre aunque tú te caiga en un grupo o un dúo no importa trato de darle mi estilo tu color sí mi color qué bueno qué bueno entonces me imagino siempre existen muchos mitos en eso de lo de lo altita y la banda y el flow qué tan cierto es el tema de que lo altita y las fans y las mujeres cómo ha sido Sandy en el amor en ese sentido ay en el amor estoy como jodón verdad verdad estoy tranquilo lento cómo va a ser chilling ese color no se puede afraudar no 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 pero qué sé yo o sea me mantengo como tranquilo bajo perfil sin escándalo te lo digo porque regularmente la gente dice no soy muy mujeriego no eso es lo que te va a decir porque siempre dicen que no que altita ay no oye hasta el guirero ya lo meten en la canata no lo que pasa es que se tejen muchas cosas en el medio artístico por tú ser artista o por tu reto no hay que iniciar la película así tranquilo no 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 qué bueno eres de las excepciones eso está bien para que se para que sea en serio está bien si tú lo dices está bien si alguien conoce a Sandy por fuera y cree que no es así que le comente le dice mentira le dejo como tres muchachos no 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 tengo oír tranquilo no 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 mantente así mantente así está bien así está bien así eh brother supe que son pájaros malos supe supe que en todo este trayecto musical hubo un momento en tu vida en donde tú diste un palo un gran hit cuando se formó el grupo de los toros en el en la reformación en la reformación exacto yes como tú llegas como tú llegas a los toros band en ese creo que fue la segunda exacto eso te iba a decir porque yo sé que hubo una primera pero como que la primera fue con con Héctor Acosta 18 años de trayectoria de trayectoria luego viene Geraldo hace lo que es los los hijos del toro creo que hace creo que era creo que sí no primero Orbi después que se va Héctor como un problema exacto después que se va después que se va entonces entra Orbi que estaba en la misma orquesta como como corista como corista luego Geraldo forma otro grupo los hijos del toro eso no prosperó entonces entra Benny Isabel entonces ahí es donde hay o como una una disyuntiva porque entonces Benny quiere que le pongan Benny Isabel y los toros band entonces no porque ok ambas 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 personalidades o sea son reconocidas pero pero tú o sea los toros band es una orquesta reconocida nacional internacional pero por pero por muchos años o sea entonces Benny también un nombre un nombre conocido con una trayectoria entonces pero yo creo que que las cosas se hablan y si y si ellos se sentaron y hablaron no tú vas a salir como toro van entonces pero después llega y quiere o sea como poner qué sé yo cambiar y entonces también se desbarató entonces duraron como dos años entonces ahí entonces donde yo entro después de después de Benny creo él me conoce en el 2010 pero ya grabamos la primera canción ok en el 2011 pero como llegas tú a la mano de Gerardo Díaz exacto como tú un muchacho de San Francisco sí porque Gerardo Gerardo de San Francisco sí Gerardo de San Francisco del Capacito sí pero en todo ese trayecto me imagino que ok tú has estado cantando aquí allí te mueves para aquí para allá para aquí para allá pero debe de haber un momento en donde se reencuentran o donde tú lo conoces o él te conoce a ti y dice mira te tengo este proyecto o si hubo un puente que te llevó directamente hacia él tú sabes mira yo siempre hacía show en la capital con Jorge Tavera ok tremendo músico exacto pianista duro 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 es que no es con un pelacigua tú estás aquí sentado ay ay pero qué pero qué pero qué pelacigua un pelacigua no con un pelacigua tenía o matatorto no 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 entonces siempre Jorge me buscaba cada 15 días sí entonces yo iba a la plaza de la bandera a cantar bolero y balada wow wow en la plaza de la bandera sí entonces un día yo salí de un show y llego a la casa como a las 11 de la noche y recibo una llamada de un amigo mío que conoce al toro o sea es amigo del toro desde pequeño se llama Vitico y y me llama y me dice oye ¿dónde tú estás? pues casi que habla ¿dónde tú estás? digo yo dime Vitico ¿cómo tú estás? dime ¿cómo te sientes? yo estoy bien bien ¿dónde tú estás? en la capital oye no no yo le digo en la capital que voy a voy a a una entrevista que tengo una persona que va a trabajar conmigo no 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 dile que no a esa gente y ven para Macoribayana que te tengo el tuyo wow digo pero ¿cómo así? si te tengo el mero mero de los torobán uff al decirme así coroné dijiste tú no yo dije aquí entonces ya yo o sea yo tenía como ese deseo de trabajar con Gerardo yo veía esa orquesta por la televisión y yo un día le llevé un demo a Gerardo con una profesora y yo sé que ese demo nunca lo vieron a la basura lo tiraron entonces después yo lo enseño sí entonces después antes de pues yo conocía al toro bien pero después que yo conocía al toro que le digo yo te llevé un demo y yo no lo vi yo eso no lo vi yo entonces me recuerdo como ahora que era un jueves o sea fue miércoles y cogí un jueves para San Francisco ok llego allí voy con un demo bajo el brazo de Joker con canciones de Joker por si acaso sí y y dije dame llámame este otro demo un tema un merengue político que le hice a un político ahí buscando mi dinero y cuando llego veo a Gerardo y veo a a Vitico cuando yo llego que Gerardo me enfoca hace esto Gerardo por costo ya es una maña le sale así natural entonces hace esto y este es moreno y morenito yo le digo y qué pasa con los morenitos qué sucede con los morenitos ay 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 no 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 si en el momento pensé que este tipo es racista es racista claro porque imagínate yo dije o a veces puede ser marco que tiene que tiene también el pintor porque yo te voy a decir algo muchas veces él puede tener una idea y decir tú sabes que este es el cuadro que yo quiero así pero cuando él empieza a pintar viene viene cierto lienzo que dice no pero yo no quería esto pero déjame aplicárselo y cuando lo aplica dice que muchas veces se usaba mucho el famoso blanquito frente a pero Héctor no era blanco que no sé qué pasó con el torito pero que empezaste porque Héctor él me dijo y morenito y Héctor chiquito y morenito y feo sí 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 y entonces dime Gerardo te quiero niño te quiero te quiero claro entonces nada me escucha escucha la bachata primero entonces me dice que si yo canto merengue yo nunca he cantado merengue yo le hice un merengue a un político lo cargo y si le muestro el merengue lo demás historia se quedó contigo entré a los toros bancos ya de ahí para allá él no me aceptaba jamás para arriba y para abajo con Santi Brito ¿cuál fue el primer tema que grabaron los toros bancos contigo? ok una bachata de Jorge Celedón ok tu despedida la voy a llorar que es la que dice tengo un corazón que llora pero no suplica es dura hay un merengue que ustedes hicieron creo que lo hicieron contigo que era de una gordita si entonces la gordita entra la gordita bacano te voy a hacer una pregunta tengo que hacer esa pregunta tengo que hacer esa pregunta porque no me importa si ese merengue lo hicieron como para tirarle un poco al mujerón o lo hicieron para competir con esa canción no porque habla más o menos de esa gordita de que se mueve no 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 el tema vino de que alguien le dijo a Geraldo la bachata estaba sonando durísima durísima ok y todo el mundo hablando de los toros eh Geraldo tiene un chamaquito chamaquito un chamaquito oye que tiene un bozarrón pero entonces a Geraldo alguien le dice que los toros van no es bachata que es merengue si entonces Geraldo ahí le mandan un tema y grabamos la gordita pero la gordita a nosotros nos gustó por lo jocoso que es y muy del pueblo es muy del pueblo entonces Geraldo cuando graba la gordita dice Sandy el video lo vamos a hacer con Rosy Rosy montado en una pasola con ese nargón Rosy una amiga de nosotros que era media gordita si si entonces ahí grabamos la gordita yo conozco una muchacha que tiene libras de más pero es como una plumita pero es como una plumita livianita para bailar de la planta de los pies hasta el cuero cabelludo sabe mover todo el cuerpo sabe mover todo el cuerpo a chica que baila chulo que mujer que baila bueno a pesar de su gordura y así duro duro te paso una pregunta en algún momento te en algún momento te te compararon con Héctor Acosta o porque yo he escuchado oye te lo tengo que decir porque sabes no podemos taparse pero era el principal en esa barramada el mero mero pero en ese momento donde estaba donde estaba el chiquitico feo pero en ese momento yo llegué a escuchar que decía pero espera y quien es el chiquitico feo no 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 estaba gente de la costa no es un duro muy duro muy duro pero en ese momento llegué a escuchar a Hemis que decían hey me tiran un muchacho al otro van que trata de ser igual que el toro que el torito o sea que Héctor igual que Héctor Acosta o sea que yo imitaba a Héctor supuestamente supuestamente y alegadamente no lo digo yo son cosas que sonaron en ese tiempo y era yo el picante ya que te tengo ya que te tengo aquí te tengo que preguntar verdad me gustaría que tú me aclararas que si es cierto eso si si es cierto si tú lo imitabas a él o tratabas de pero ojalá Héctor Acosta cantar como yo no 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 tengo dudas porque ahí está Hemis y se lo dije ahorita estoy impresionado con tu voz no creo que tenga que imitarle nada ni a Héctor Acosta que te comparé ahorita con yo que a Sarante tampoco pero te digo en el sentido de que es lo que se decía en ese tiempo de que tú imitabas o que Gerardo Díaz había buscado a alguien para imitar al torito no no esa es mentira esa es mentira y ojalá Héctor que que es un gran cantante senador ahora si senador senador no que tome mucho no que tome senador el torito ojalá a él que no le quito su mérito claro no tremendo artista excelente no no excelente cantante pero ya pasó pasó o sea eso eso ya no no tiene ese 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 bozarón allá arriba o sea ya no el registro que él tiene de verdad que está allá arriba no 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 sin hablar mentira no no el que lo esté escuchando aquí en el poca sabe que es una realidad pero Héctor Acosta es un tremendo un tremendo cantante pero pero bueno si quiere hacemos un un careo ay 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 yo me atrevo a promocionar esa vaina aquí en el estado yo lo constituyó y los tigres de aquí metemos en eso claro que sí con canciones de los toros que tú cantaste ay es un reto ah reto 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 mira una pregunta espérate ahí los toros van están haciendo fiestas que una dos que se yo sin dírate ahí estaba dirigiendo eso pero lo mero mero de esa orquesta Héctor Acosta y Sandy Brito y ya sin duda son las dos voces más altas claro bueno este muchacho cantaba muy bonito no cuando tuvo esa de Orby creo que canta típico Orby muchacho muy bueno muy bueno no lo conozco personal no no lo conozco pero tú lo oyes y conoces su música sí sí yo quiero preguntar porque veo que en los grupos hay como esas transiciones muchas veces sobre todo de los vocalistas de los principales a qué se debe eso es porque hay ciertos contratos que llegan hasta el límite o es porque cada cierto tiempo tienen que cambiarlo porque sí o es porque hay problemas qué qué es lo que pasa con eso porque los grupos musicales regularmente a veces cambian muchas veces o sea tú te estás refiriendo a mi salida de los toros ok en cierta parte creo que esa es como la segunda esa es la segunda parte de la primera la primera vez viene siendo por qué soltaron por ejemplo el torito y entonces te van a donde Sandy y después por qué tu salida y otro o sea por qué por qué los cambios bueno en cuanto a la salida de Héctor yo me abstengo de hacer comentario porque una no estuve ok ahí sabrá Héctor por qué salió de los toros bank no puedo decir Héctor es público sí pero yo no puedo decir Héctor es malo Gerardo fue el malo o sea no tengo porque hasta el día de hoy hasta el día de hoy yo no tengo que decir una cosita así mal de Gerardo Díaz que por cierto se rumora de que es muy exigente exigente muy tatatatata entonces quién más que tú para que no diga eso que tanto te exigía él de que tú mantuvieras el otro bank como lo mantuvo Héctor Acosta es que oye oye que sucede cuando tú entras a una empresa a trabajar como empleado tú tienes que regirte por las reglas de esa empresa claro como me he entrado en la casa la regla de mi casa exactamente entonces pero no yo creo que a Gerardo lo han querido pintar como el ogro de la película y no es así Gerardo es un gran ser humano Gerardo me decía a mí la cosa con amor tiene que aprenderte porque yo yo me traje a Gerardo tiene que aprenderte ese popurri de siete temas para un ensayo y este otro y no es mucho Gerardo es mucho pero tiene que aprendértelo o sea no creo que lo que se dice dentro de lo que tú hablaste ahora mismo de que Gerardo te exigía como dijo Jaime que exigía mucho te exigía que te aprendiera todas las canciones de los toros band que tan difícil fue para ti aprenderte el repertorio de los toros band duro 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 difícil específicamente tú que venías de cantar baladas si es muy difícil quizás bachatas te hacía un poquito más es muy difícil porque al día de hoy al día de hoy yo creo que los toros band es la orquesta del repertorio más grande que haya tenido República Dominicana creo que sí y te secundo porque cantaban baladas exacto bachatas merengues tradicionales cantaban merengues que eran a veces le metían como su típico no tan exacto se prometían o sea para mí fue muy muy difícil porque yo soy de los artistas que me gusta quedar bien y no me gusta que me llamen la atención entonces si yo estoy por la regla y tú me llamas la atención tú me vas a tener de frente definitivamente entonces yo cuidaba esa parte entonces él me daba sí aprendete eso para tal día tal día yo iba y vaciaba eso en el ensayo pero es a mí me daban las 5 y las 6 de la mañana con un audífono puesto wow aprendiéndote aprendiéndome esos popurris que no son fácil sí de tú aprenderte 7 temas uno detrás de otro sí wow se podría decir entonces que los toros van fue prácticamente una escuela para ti definitivamente o sea me formó lo que yo sé hoy de música de merengue de bachata lo agradece a Gerardo Díaz tú tenías tu formación porque el haber llegado y que Gerardo te aceptara pero no o sea yo cantaba una bachata así y cantaba un merengue qué sé yo pero de cantar merengue óyeme cantar un merengue derecho y cantar un merengue popular y cantar un merengue tradicional y Gerardo me enseñó todo eso o sea yo tengo una producción de merengue tradicional Héctor Acosta Héctor Acosta hizo Raíces 1 y yo hice Raíces 2 por eso estoy diciendo que él y yo somos lo mero mero de la Toro Bank lo demás no porque hicieron la historia en realidad la historia o sea y Gerardo me llevó a cantar un buen merengue incluso si no me equivoco creo que en el tiempo en que tú estuviste con los Toro Bank ¿tuvieron nominado o estuvieron cerca de ganar lo que fue el premio soberano? sí sí con canción del año el que está del año nuevamente con el renacer de los Toro Bank con la gordita se estaba mencionando ya que íbamos a ganar ese premio pero tú me hiciste una pregunta como de que si la gordita era que al merengue la mujer ¿cómo era? la mujer lo baila el mujer no hicimos un tema hicimos un tema para romper con eso que se llama las mujeres quieren bailar ok las mujeres quieren bailar el tema dice ¿te recuerdas? sí, sí ahí cuando yo se lo toco ella se pone a gozar que cuando yo se lo toco ella se pone a gozar ella se menea bien ella se pone a bailar ella se menea bien ella se pone a gozar nosotros lo que volvamos a bailar duro vengan mujeres a gozar vengan mujeres a bailar ok bueno me imagino el tema empieza las mujeres quieren gozar las mujeres quieren bailar las mujeres quieren gozar las mujeres quieren bailar entonces con esos dos temas se estaba hablando populares sí se estaba hablando mucho de los Toro Bank tremendo me imagino que también fue una escuela para ti en el sentido de ya trabajar ese nivel de equipo tú que vienes de por ejemplo ya interpretando canciones como que dice solo y así sucesivamente y ahora adaptarte a un nuevo equipo de trabajo ¿cómo era eso ese ensayo? ¿cómo era la dinámica con yo? ¿cómo tú te llamabas? mira cuando estaba en ese ensayo yo estaba feliz sí yo estaba feliz porque era como que si el tiempo no pasaba me imagino exactamente o sea y qué sé yo porque es que tú llevas la música y más esos temas que son coño tú hay tiempo ahí que nunca se caen eso tiene Gerardo Díaz nosotros le Gerardo tiene un apodo le dicen el sastre ok ¿por qué? porque él vive cortando los temas córtame aquí que aquí no me gusta ponme este mambo aquí y este pómelo allá córtame aquí eso le dicen el sastre tú sabes que él tiene que hacerse oído porque él fue el locutor es tremendo el tipo el tipo es tremendo es produciendo sí tremendo tremendo no y que Gerardo Díaz no sé si tú sabes que fue mandy de varias orquetas entre ellos los rosarios sí sí el tipo de música en verdad sabe que no es un pelacigua no 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 Gerardo no no pelacigua entonces qué te digo o sea cuando yo llegaba a esos ensayos era yo feliz feliz sí sí yo me vivía esa movie qué tiempo tú duraste en el bueno yo conozco a Gerardo en el 2010 y entro entonces ya porque grabamos en el 2011 yo cuento de 2011 hasta el 2014 ok eso te va a decir porque yo sé que al principio uno como por ejemplo en el conoces en compartir aquí allí esto pero ya cuando tú pisas el estudio de grabación que tú montas la voz que ya tú sales a un show cómo fue esa primera experiencia cuando tú se la hacía ese público porque anteriormente tú has ido al público yo lloré pero no era lo mismo no era lo mismo yo lloré cuando tú sabes que tú era el que tenía que estar tenía una presión muy o sea un estrés de vida muy fuerte sí porque ya se estaba acercando o sea no lo estábamos ensayando ya estaba todo grabado pero estábamos ensayando para hacer el boom de los toros bancos claro y la gente esperando entonces recuerdo que era hecho de mediodía o sea estaban llamando a Gerardo para dar el boom muchos programas pero Gerardo se fue todo el mundo quería la primicia exacto Gerardo se fue por de extremo a extremo y llegó el día ya 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 esa presión llegó el día una presión una presión una presión y cuando yo llegué que están hablando ahí de que ya se van a presentar los toros yo estoy a mí me están sudando las manos ese corazón que se quiere salir y es normal claro es normal pero yo es normal pero en en mí era 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 extraordinariamente no no muchacho entonces cuando ya presentan lo que es los toros bancos yo empecé con un tema que dominaba o sea me lo sabía y lo montamos y yo le dije mira yo quiero que tú me des la oportunidad de yo empezar con este tema para botar estrés claro botar nervios y toda esa cosa está bien está bien lo montamos y empecé ay qué triste haber sufrido qué triste haber tenido la debilidad de amarte ay y cuando yo termino que solamente hice una partecita ok entonces ahí no sé si fue los nervios no sé si fue la emoción yo dije Michael está ahí está en YouTube en YouTube en YouTube está yo dije Michael entonces hay bajista Tony marca para dar el merengue ok empezamos con la gordita bye bye y es no poder olvidar de una vez todos tus besos mi debilidad fue quererte todavía Rompieron, rompimos Gracias a Dios rompimos Todo quedó perfectamente impecable Nunca había bajado gente De los jefes de Telemicro Y bajaron ese día A felicitar a Geraldo Y cuando yo bajé entonces Del escenario Yo abracé a Geraldo y eso fue Con Hipío Como un niño Tú sabes que yo siento Yo no sé Yo cogí el papel tuyo Yo vine picante hoy Porque yo no sé Él no te quiere tirar la arena Tú no le quieres tirar la leña Estoy viendo Esa parte humana de él Está chévere Pero dale Yo tengo esta pregunta también a ti Porque es que no sé Es mi talento Acuérdate de algo No es por decirle viejo Pero tú sabes muy bien Somos contemporáneos Somos todos Somos contemporáneos los tres Pero No salte más joven que yo Salte más joven que yo ¿Verdad? Muchachito 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 Claro No es que dijeron Que nosotros Muchachito Pero hablando de esa misma presentación De que ustedes rompieron En lo que es de extremo a extremo También escuché por ahí Y recuerdo Recuerdo que escuché Sabes Que el torito dijo La leña la tengo yo Sería porque sintió un poquito De celo De lo que tú estabas haciendo Con los toros Bueno ¿Qué tú crees? Él tenía para ¿Tenía un poquito de para? Sí Porque él mandaba gente A chequear A los programas A chequearlos a ustedes Tú sabes que así Héctor No yo te lo pregunto Porque el público Que está allá atrás Va a decir Pero no lo vas a preguntar Y si él me dice que no Está bien No si él dice que no está bien Porque ¿Qué hacía entonces Manager El gordito? Ay, ay, ay Y siempre me lo contaba En los shows No, pero está bien No, pero está bien eso Para ver con quién Va a competir No, no, está bien Pero si él En ese entonces Decía que la leña está aquí Siempre él decía Sacó ese tema Sí La leña la tengo yo La leña está aquí Tirándola a ustedes En una, en una baña En una entrevista La leñita me imagino Y yo dije que Él podría tener la leña Pero que no quema la leña La que quemaba era la aquí La gasolina y el fósforo Lo tenías tú Así me lo dije Así me lo dije La gasolina y el fósforo Lo tengo yo Tremendo, tremendo Tremendo Pero nunca han tenido baño Ustedes dos No, no, jamás Y nunca me encontré ¿Se han chocado? No Y supiera que yo quería Pero entonces Siempre me chocaba Con otros artistas Otros merengueros Que Gillo Que se yo Dile a Torito Ahí, dile tú Y Pero nunca me encontré Con el Torito Y hoy soy fan del Torito Sí Sí, óyeme Yo soy fan del Torito En serio No, es que es un tremendo artista En serio Yo soy fan del Torito Claro, claro Pero Y prende donde llegue Prende donde quiera que llegue Pero me gustaría un carito Entonces Pero Nunca me lo diré Regularmente Sería bacano Pero no hubo No hubo Por ejemplo En el sentido de que Hubiera como Ese Ese ataque De que tú Sobrepases Porque tú voy a decir algo Yo integrante de un grupo Yo me voy Y ponen Dique a Emil O ponen a otra gente Yo inmediatamente Yo voy a estar No, yo voy a estar en lo mío Pero yo voy a chequear Y voy a decir Déjame ver que lo que dice este tigre ¿Quién fue que pusiera conmigo? Déjame ver este tigre Claro, eso estaba No, no, estaba en eso Y como que No, estaba en eso Y no diga que no Que tú estaba en eso Viendo el negrito feo De San Francisco Que sabe que Rompiendo Rompiendo Pero Héctor Acosta Aunque no lo conozco personalmente Creo que es un gran Ser humano Nunca lo vi Pero sí me felicitó Ah, tremendo Muy bien Entonces Nunca felicito a los otros A ti sí Solamente a ti A papá Está bien Entonces Yo estaba en una entrevista En Supra Me parece Con Sandy Sandy Qué fresco Sandy Sandy Y él estaba en Los Ángeles Entonces él llamó Y me felicitó Que yo era muy buen cantante Y esto y con lo otro Y al final Le tiró una cosita al toro Le tiró una cosita Si yo sentí Que le tiró eso Sí, porque siempre hubo una cosita entre ellos Y el hijo de que Toro, ahora sí tú puedes echar el pleito Ay ¿Qué te está diciendo Héctor Acosta El torito? Que tú eres un tremendo cantante Que soy bueno No, que no soy pelacigua ¿Qué es lo que no soy? ¿Qué es lo que no soy? Pelacigua Pelacigua Hablando de que tú eres tremendo cantante Estuve escuchando en YouTube Un arreglo que hiciste a esta canción Agonía Muy bonita Te quedó En bachata Bacaniza La verdad No te olvides Aún te sigo queriendo Aunque mucho es que pasó Y contigo me cambio Sigue vivo el sentimiento Duro, duro, duro Toda una vida traté De ignorar como dolía Y esa capa es la loca Mira Que es el tema Que estoy promocionando Y quiero hacerle un video Yo estoy con la gente en los videos Tengo con la gente en los videos Aquí es que estamos No, no Y cuando viene a ver Lo pongo de mala Yo también Aquí es que estamos Aquí es que estamos En mí se pone celoso Sí, no, no, no Mira Ya casi estamos terminando Estamos casi terminando Pero Ya Ya casi, casi No quería antes ir Pero hay muchas cosas que hay que decir Con quién he colaborado Y todas esas cosas Y cómo es esto Ya eso viene ahora Porque ya eso viene La parte más personal Pero ya para soltar Lo que tiene que ver con el grupo Sí, sí Ya estoy sudando ¿Por qué fue tu salida con el grupo? ¿Qué pasó? Ñáquete Uy No, mira Mucha gente Hace preguntas En todas las entrevistas Que he dado ¿Por qué salí? Sí Yo no salí de Los Toros Por problemas Conmigo No Ni de Ni de Gerardo Gerardo es mi jefe Mi papá Ok Si no hubo Eh Un mal manejo entre ellos Entre los dueños Oh claro Gerardo dijo Yo me voy Me retiro Yo me retiro Eh Todo surgió por un tema Del tema 24 horas Que yo lo grabé en merengue 24 horas Ya le di a mi corazón Tú lo grabaste Y merengue Aparte No, no En Los Toros En Los Toros Entonces Gerardo quería promover ese tema Según lo que tengo entendido Y Entonces hubo Que no Que sí Que no Que sí Que no Que sí No, está bien Entonces Ok Él dijo que se iba Entonces yo El único jefe que Que conocía Y que O sea El trato Gerardo me dio un trato espectacular Ya yo no me encontraba Como con Con otro manager Que no sea Gerardo Que no fuera Gerardo Gerardo conocía mis gustos Gerardo conocía O sea Lo que yo quería comer Lo que yo quería beber Eh Siempre Gerardo llegaba Con un refresquito de naranja ¿Puedo decir la marca? Sí Sí Mirinda Ya Que él sabía que ese era Mi Mi favorito Y ese Siempre llegaba con ese Eh Con un Chosuit Y ese Y ese O sea Es una persona que sabe Tratar a un artista O sea No es que Que tú llegaste allí No Trata como familia No 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 Yo no le podía decir a Gerardo Yo no tengo dinero O Yo necesito tal cosa Que Gerardo Se Se iba de extremo a extremo O sea Yo estaba De 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 extremo a extremo A la capital Ok Donde Donde él se quedaba Y él iba donde yo estaba A llevarme el dinero que yo necesitaba O sea Son cosas que Que yo no No la podría vivir Con otro manager Ok Dentro de De esta De esta orquesta Entonces yo dije Bueno Si tú te vas Yo me voy Si Gerardo Te llamaba Para formar Cualquier agrupación Ahora mismo Te metes a ciega A ciega con Gerardo Está bueno O sea Le agradezco Lo que soy hoy Se lo agradezco A ese calvo Te quiero niño Le copiaste hasta Hasta el Sí Guau Que chulo Entonces quiere decir Que básicamente Fue por un código De fidelidad Que Bueno Que te digo O sea Problema entre Entre los dueños Entre los dueños O sea Para no entrar en detalle Ok Ok Eso regularmente pasa Eso pasa Eso pasa mucho Sobre todo Porque al fin Al fin y al cabo Están juntos No son hermanos Y son hermanos O sea Al fin y al cabo Están juntos Y esto y con los otros Pero yo Yo soy fiel Yo soy muy fiel Y a la persona que Que te tiende la mano Sí Y yo le dije Porque él en una ocasión Me dijo O sea Como que yo me podía quedar No Pero nada lo mismo Nada lo mismo Yo con Gerardo Tenía la confianza De decirle cualquier cosa Claro Tú entiendes Y qué sé yo O sea Yo necesitaba ¿Qué? 20 mil pesos Yo necesito 20 mil pesos O necesito 30 O necesito 50 O necesito 10 O necesito 5 Gerardo Aunque no lo tuviera En los bolsillos Gerardo lo buscaba Entonces esas son cosas Que tú tienes que agradecer Esas son cosas Que tú te llevas contigo Y yo nunca voy a ir A una entrevista A hablar más de Gerardo Porque no tengo nada Que decir más de Gerardo Actualmente Conservan esa mitad Oiga Pero a cada rato Nos llamamos Quiero Quiero ir a tu casa Para que me haga Un locrito De trigo Sí porque Me dijo el otro día Me llamó el otro día Sandy Te voy a pasar A buscar Una mañana De esta Para que nos comemos Un queso De hoja Donde lo le hagas Gerardo Estoy esperando Estoy esperando Ese día Para que me venda el queso Sandy Yo me he comido Un locrito de fideos Con Tayot Lo que pasa es que Yo soy Que se yo Llevo el arte Aquí Tengo una página de cocina Se llama El Fogón 056 Donde hago comida Y ahí ¿Por qué la numeración 056? Porque es la serie La serie de San Francisco La gente más guapo Y más bonumoso Sin duda Sin duda Entonces cuando Oye lo que dijo Ahí yo no sé Cuando ya tú sales Entonces de ahí ¿A qué Te dedicas? Básicamente Ya te lanzas Como solista Empiezan los proyectos Imagino como solista O tú Tuviste Un momento En donde tú dijiste Tú sabes que Yo freno aquí No, no, yo soy gay mismo Y me dedico a otra cosa Yo soy gay mismo Sin parar Sin parar Con los mismos músicos De Los Toros Que me apoyaron Ok Si seguimos dándole Con las canciones De Los Toros Las canciones que yo grabé Porque yo lo podía hacer En vivo Lo que yo no puedo Es regrabar Yo puedo hacer Las canciones que yo hice Y los tuyos Que grabó Héctor Yo los puedo grabar En un evento Ok ¿Y tiene canciones inéditas también? Yo, sí, sí Claro Entonces yo Qué sé yo Entonces ahí grabé Un tema de Mili Collado Que es bachata ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué me pasa contigo? Trato de olvidarte Y no lo consigo Te quedaste aquí en mi pecho Dentro de mi corazón ¿Cómo fue que me olvidaste? Enséñame, por favor Eso fue la primera canción de Mili Que yo grabé como solista Arreglo de Mártires del León Es mejor Sí, sí De lo duro De lo duro De lo duro Es mejor El mejor Colaboraciones He hecho colaboración Cuando estuve en Los Toros Grabé con Sergio Vargas Merengue Merengue ¿Cómo se llama? Tradicional Tradicional Ajá Ya Fuera de Los Toros Grabé Una salsa Ok Un homenaje A Ben Isabel Donde salgo Donde invité A Michelle El Buenón Y a Y a Y a Y a Rubi Pérez Uf Sí, entonces Yo imagino A dos bolsas Eso es bueno Los tres Porque Michelle también sube Está en YouTube Lo puedo buscar Homenaje a Ben Isabel De Sandy Brito Te va a salir En salsa En salsa Oh, wow Eso básicamente Entonces Te Enfocaste en esa área Y actualmente Sigue Claro Yo tengo una producción Ahí Entonces siguen las grabaciones ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que me iba a enamorar Perdidamente Yo que ni cuenta Tomaba A la gente Que para mí Eso es una bachata Grabé Adiós amor Adiós amor Tengo a tu maldito amor Que es merengue Tengo Agonía Agonía Tengo Muchísimos temas Ahí Qué duro Quédate Quédate No te vayas Es duro Que es inédito también Que es del duende No, yo soy duro No hay duda Y hay un tema Y que me gustaría grabarlo Sí Sí Que me tiene loco Ya no No lo digas No lo digas Que está callado Está callado Pero viene también Otra colaboración Me gustaría Conocir a un chico Anoche A un chico O a un joven A un joven Porque hay que Hoy en día El uso de la palabra Chicos Ajá Ajá Dime 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 Suéltala No porque están los chicos Los chicos Y están los chicos Y están los jóvenes Los tígeres Este es un joven Este es un joven Porque tú eres chico o joven Bueno hasta ahora un joven Hasta ahora un joven Entonces conocí un joven Eh Que no importa que tú seas chico Oye papi mira Oye corazón Oye corazón No importa que tú seas chico Grabamos Fluimos Entonces Conocí un joven Con una voz espectacular Una voz prodigiosa Duro Y Hay mucha gente que me dice Yo quiero grabar contigo Sandy Que se yo que Cualquier cosita Y tú lo mareas Sí mareas Pero con ese Con ese joven O ese chico Con ese joven Con ese joven Yo le dije Vamos a grabar un tema juntos De una Ey De una vez De una Y que tú digas eso Realmente es algo muy Ahora también tú no me has escuchado Espérate Espérate ¿Cuánto falta? No también Mira Tal vez tú no me has escuchado en vaina Ni él tampoco en balada Entonces Ay 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 Vamos a tirar esa balada Me gustaría grabar con el chico Con el joven Con el joven Con el joven Porque si es chico Porque veo que tiene mucha sutileza O sea cuida mucho Sí Cada detalle De cada estrofa De cada canción Sandy Pero yo soy jodón Para grabar Hasta para grabarle A cualquier compositor Dirán Pero tío Este pelacigua Que no está pegado No estoy pegado Y Pues mañana puede ser Pero tengo la voz Y no le grabo A cualquier pelacigua No Jamás en la vida Ya Ni tampoco voy a caer Porque no te he pegado Y para pegarme Voy a caer En la En la En la morbosidad De Que está ahora Ahora en los medios No déjate De eso a mencionar Que la semilla No No Estamos en eso No estamos en eso Entonces Me gustaría grabar Algo así Como Como baladón Ok Entonces Te canto chingo Canto un poquito Claro A mi estilo Déjame presentarte Déjame presentarte Déjame presentarte Mi gente Si no estás sentado Siéntense Para que escuchen un poquito De Sandy Brito De verdad que Oigan un poquito De lo que es El embalada Ya ustedes saben No que canto bien Por ahí voy Ya no estás más a mi lado Corazón En el alma Solo tengo Soledad Y Si ya no puedo verte Porque Dios me hizo Quererte Para hacerme Sufrir más Siempre fuiste la razón De mi existir Adorarte Adorarte para mí Fue religión Y en tus besos Yo encontraba El calor Que me brindaba El amor Y la pasión Es la historia De un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien En todo el mal Que le dio luz A mi vida Apagándola después Ay Ay Que vida Tan oscura Sin tu amor Sin Tu amor Yo viviré Uy Yo quiero que Bill Se ponga la pila Historia de un amor Mira Que lindo Y que Me gusta la vibra Y la atmósfera Que se está dando Ahora aquí mismo Que lindo Que tú digas eso Porque yo sé Que para él Es muy significativo Viniendo de ti Claro Porque La trayectoria Que por ejemplo Tú tienes Y que has tenido Todo este tiempo Que la gente dirá Bueno Pero que Hace una vez Porque la gente cree Que el artista O el cantante El cantante No el artista En general El artista Cuando uno cree Que el cantante Es cantante solamente Cuando está en un escenario Tú sabes Y como que Ah bueno Su Como te digo Ah no Sandy era Sandy Cuando estaba allí Pero ya como que aquí No No Así Tú sabes Porque se ha demostrado Se ha demostrado Aquí en esta entrevista Y se ha venido Demostrando Que realmente Es un talento Muy nato Y que tú tienes Mucho tacto A la hora de tú Escribir Es lo que decía Laurita A la hora de tú Transmitir Tú tienes que sentir Eso de esa música Porque si no No Para mí Para mí fue un reto Muy grande Y Y la entrevista Me encantó Este podcast Porque Eh Surgieron cosas Salieron cosas Que la gente quizás No conocía De los toros Y Y de mí Pero En cuanto Lo que yo decía Ahorita De De Héctor O sea Pero Para mí fue un reto Muy 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 grande Estar En los zapatos Donde estaba Héctor Acosta Claro Claro que sí Para cualquier persona Que vaya a ocurrir Demasiado Porque Héctor Es demasiado duro Entiende Entonces Interpretar Todos esos temas Que interpretó Héctor Acosta Y que la gente Lo conoció por él Para mí Exacto O sea Para mí Para mí Fue muy difícil Fue un reto Y fue muy difícil O sea Yo duré muchos días Sin dormir Para aprenderme Eso Para estar a la altura De los zapatos De Héctor Y me imagino Y me imagino También el peso De que también Sociales Que la gente Dice Claro Que te la sombra Exacto No hay La gente Muy cruel Porque después Se acostumbraron Como dicen El primero No se olvida Cuando se Se acostumbran Ya una voz Ah que sí Héctor Acosta Y eso Entonces empieza La comparación No la gente Decía eso mismo Que decíamos Al principio Que yo estaba Imitando a Héctor Acosta Yo siempre trato De explicar Si tú eres cantante Y yo voy A hacer Los temas tuyos Porque ya tú No estás En ese sitio Entonces yo tengo Que aprendérmelo Como tú cantabas Con el swing Con el swing Que tú cantabas Entonces Oye ¿Por qué es Lo difícil? Entonces Después que yo me aprendía Esa producción De Héctor Acosta De De Los toros Van Como Héctor La cantaba Yo me tragué Un Héctor Sí Entonces después En los ensayos Hacer Eso diferente Para que la gente Mañana No me comparara Con Héctor Pero qué pasa Hay algo también Que Héctor y yo Tenemos casi Los mismos colores De voz Sí Sí Tremendo Tremendo Soy mejor que él Pero ahí Te quiero Héctor Te quiero De verdad De verdad De verdad Que yo estoy De verdad Complacido 100% Con esta entrevista Para mí fue Lástima Que tenemos que llegar Siempre a un final ¿Verdad? Pero vamos a seguir Compartiendo contigo Coño Con Sandra Sí 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 Es una exclusiva Eso iba a decir Te iba a agradecer por eso Porque sé que tú estás de vacaciones Pero ¿What? Tú sabes Si aparece algo Se ejecuta Se ejecuta De verdad que muchísimas gracias Mi hermano Bonita persona De verdad que sí Muchísimas gracias Y no me gustaría Que nos fuéramos Un alma de Dios yo soy ¿Eh? Un alma de Dios yo soy Un alma o un arma Un alma de Dios Un alma de Dios Y un ángel negro Ah ¿Sabes? Acento blanco Lo hago Sí Es verdad Es verdad No sin antes decirle a esos muchachos Un mensaje A esos jóvenes que están Que quieren ponerse para la música Pero que lo dudan Un Emir Bueno Ahí yo no me meto Pero Un mensaje a esos jóvenes que Quieren Pero como que no se atreven A meterse A lo que es el tema De la De la música Sí De la música Consejera Láncense Si usted tiene Si usted tiene el talento Ahora si usted no tiene el talento Queda en su casa Pero mire Si usted tiene el talento Usted tiene la voz Y usted tiene los medios Para hacer las cosas Bien hechas Bien hechas Láncese Crea en usted Y cuando usted le pregunten ¿Quién es el mejor artista? Diga Usted Trevese 100% 100% Es usted Entonces No tenga miedo La vida hay que vivirla Y llevarse los momentos bonitos de la vida Sea lo que sea Sea chico Sea joven Sea esto Sea lo que sea Viva su vida Sea feliz Nunca hacerle mal a nadie Claro Y voy a terminar Diciendo Esta frase que es Mía Sean felices Sin tener que dañar A los demás Tremendo 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 consejo De verdad que Hey Muchísimas gracias hermano Duro Es un duro De verdad Mi respeto Dije que no era un pelacigua Está bien Demontraba Demontraba Ustedes saben Suscríbanse Compartan Denle like Vamos a dejarlo Contar De Sandy Sigan a Sandy A Sandy Brito Búsquenlo en YouTube Sandy Brito RD En Instagram En mi canal de YouTube Sandy Brito HD High Definition Hey Duro Hey Yo te saben Suscríbanse Compartan Y mi tema agonía Hey Búsquenlo Búsquenlo Está duro ¿Tiene video? No Vamos a utelance Que nos abramos En el video Ok Eso es lo Estamos en Coro VIP Hey Bang Bang ¡Suscríbete!